Carajo Con la cuña de Caravo Vamo' a bailar Ven y con esta sabrosido Con la cuña de Caravo Vamos a bailar se da la nueva batería de el disco caravo con este equinocho Tu sabes que el que ocupa mi lugar No tiene la mitad de lo que tengo yo Tú sabes que no puedes despertar Sin el fuego del hogar que yo te pude entregar Sabur Este es otro reglamento nuevo, esto se llama Fuego, fuego del sabur y vamos a bailar Va que carabó Primo de tambores que busca la cumbia Pinta mi vida de gran alegría Esta tarde, precisamente por esta trayectoria, por este esfuerzo Y por el gusto que se ha ganado Ustedes con el público van a revelar su voluntaria de Dios ¿Qué tal? A la una, a la dos y a la fe ¡Qué aplausos, güey! Mademoiselle, mira tu boca Mademoiselle, yo te amo, te amo de verdad Y estoy enamorado de mí locamente De ese abrazo y ese beso que me das Ven a mí, que estoy contigo Y cada instante y cada espacio de tu boca Te necesita cada espacio de mi piel Ven a calmar este deseo que provocas ¿Qué provocas? Mademoiselle I wanna date, break, dance, dance, run And the morning and the night Con the room, here I go some Le agabum, boom, 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 boom Mademoiselle, papu, Mademoiselle, papu Gagabum, le agabum, le agabum, the liar Lean is a cup, is a cup And the room, 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 room Mademoiselle fe checks A Manuel, a Butinio Que준os, caballos, dop, boom, 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 boom ya